Hoy en Spanish for Spain, para ti, que eres un estudiante avanzado, he preparado una miscelánea de normas gramaticales sobre el infinitivo, el gerundio, vocabulario, la concordancia y las preposiciones. Y después de haber escuchado el programa de hoy sabréis cómo tener al chico y chica de vuestros sueños. Por último, antes de despedirme, decir que la vida puede ser maravillosa, sobre todo si sabemos cómo tener éxito en nuestra vida sentimental. Ah, está bien el programa, ¿no? ¿Os ha gustado? Bueno, pues habéis visto un ejemplo de infinitivo radiofónico, también podemos llamarlo infinitivo fático. Hemos escuchado. Y por último, antes de despedirme, decir que la vida puede ser maravillosa, decir. Lo que ocurre es que es mejor evitar esta forma, esta forma de infinitivo. Podemos usar o podemos hacerlo de otras maneras y es más correcto. Y por último, quiero deciros, porque necesitamos un pronombre, necesitamos un sujeto. Por último, decir que, bueno, ¿quién quiere decir eso? Por esta razón, por la que es mejor, pues, eso, no decirlo. Y hay otras fórmulas, quiero decir, me gustaría decir, quiero agregar, deseo comentaros. Es común, como he dicho antes, cuando escuchamos programas de radio, es común también en prensa escrita, a veces, ver lo escrito, leerlo. Y bueno, como es una clase, una lección de gramática avanzada, pues os lo digo, no es la mejor opción o no es la opción que los gramáticos aconsejan para usar. Es habitual con verbos de lengua, como agregar, comentar, decir, destacar... Bueno, pues ya lo sabéis, la primera regla gramatical avanzada, este infinitivo radiofónico, es mejor que intentéis evitarlo. ¡Ey, hola! ¿Qué pasa, qué tal? Me habéis pillado aquí enjuagando los platos. Bueno, me queda poquito, me queda un vaso y un par de cucharas, ¿no? Voy a terminar de enjuagarlas. Las he enjabonado, he enjabonado las cucharas y el vaso, y ahora pues los acabo de enjuagar. Así de simple. 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004... ¡Uy! ¡Vaya, hombre! Últimamente nos vemos en las más insospechadas situaciones. Bueno, estaba haciendo un poco de ejercicio, me habéis pillado todo sudado. Permitidme que voy a enjugarme el sudor, ¿vale? Estoy un poco impresentable. Es que estaba haciendo sentadillas y, bueno, pues estaba todo lleno de sudor, ¿no?, del esfuerzo. Y bueno, me enjugo un poco el sudor y mejor, estoy más presentable así. Pues lo habéis visto con dos ejemplos muy claros. En este caso es una lección sobre vocabulario. Tenemos los verbos enjuagar y enjugar, que aunque son muy similares, tienen significados distintos. En la primera situación estaba fregando los platos y los platos estaban llenos de jabón. Cuando quitamos ese jabón con agua, lo que hacemos es enjuagar, ¿vale? Quitamos el jabón con agua, entonces enjuagamos. En la segunda situación estaba haciendo ejercicio y tenía la cara llena de sudor, estaba sudado, y lo que hacía es enjugarme el sudor, que es un verbo más cercano a secar. Cuando enjugamos, estamos secando, nos quitamos los restos de alguna humedad de algún sitio. Entonces, es habitual usarlo con el sudor, enjugar el sudor. O es habitual también, o no es habitual, perdón, es culto, es decir, enjugar las lágrimas. Normalmente escuchamos, se secó las lágrimas, estaba llorando y se secó las lágrimas, o se quitó las lágrimas. Bueno, pues hay un verbo más específico, más culto, que es enjugar, enjugarse las lágrimas, enjugarse el sudor o enjugar la humedad, es decir, quitar esos restos de humedad que tenemos en una superficie. ¡Atención! Pregunta. Voy a utilizar distintas preposiciones en una misma frase y vosotros tenéis que decirme cuál es la correcta. Voy a sentarme a la mesa a comer. Voy a sentarme a la mesa a comer. Estudiantes, ¿qué decís? La respuesta correcta es voy a sentarme a la mesa a comer. O, por el contrario, voy a sentarme en la mesa para comer. Bueno, pues os dejo un segundo, dejad el comentario, parad el vídeo y dejáis ahí el comentario y a ver si estáis en lo cierto. Bueno, pues, si ya habéis dejado el comentario, ahora os revelo cuál es la respuesta correcta. Y estáis de enhorabuena porque, amigos, amigas, voy a sentarme en la mesa a comer, es correcto. Pero es que voy a sentarme en la mesa a comer, para comer, también es correcto. Podemos utilizar las dos preposiciones. Si nos vamos a la mesa, si me siento en la mesa o me siento a la mesa, puedo comer. A veces también podemos decir que vamos a sentarnos en la mesa a negociar. Pues también puedo decirme sentarme en la mesa o sentarme a la mesa a negociar. Ambas preposiciones para consuelo de todos son correctas, así que aquí nos vais a equivocar. Eso sí, los que hayáis dicho que las dos son correctas, pues tenéis un nivel avanzado de español. El más avanzado, de hecho. O tenéis un nivel más avanzado que otros que han contestado incorrectamente, o simplemente habéis tenido suerte, o tal vez en eso sabéis más que otros estudiantes, pero en otras cosas no. Yo creo que va a ser eso último. La siguiente regla que aprendemos ahora tiene que ver con el gerundio. Dejadme que os explique una expresión con el gerundio, que es arreando, que es gerundio. La usamos cuando queremos decir que tenemos que ponernos en marcha ya, rápido, de inmediato. Por ejemplo, uy, ¿has visto qué hora es? Es tarde, nos estás esperando. Venga, pues arreando que es gerundio. Es decir, venga, vámonos, pongámonos en marcha. Como decía, vamos a ver el gerundio, en concreto el gerundio predicativo, porque este gerundio actuará como complemento predicativo, de ahí que lo llamemos gerundio predicativo. Nos va a hablar, o va a hacer referencia a estados transitorios por los que pasa ese complemento predicativo que tenemos en la oración. Lo que puede parecer un poco complicado, ahora, cuando yo lo explique, lo vais a entender y vais a ver que es muy sencillo. El gerundio predicativo nos dice por los estados que están pasando, las entidades, las entidades pueden ser los sujetos, pueden ser los complementos directos de las oraciones, por ejemplo, va a hacer referencia a esos estados en los que se encuentran mientras nosotros hacemos referencia a ellos en la frase, en la oración. Por ejemplo, Juan recibió la noticia llorando de alegría. Otro ejemplo, ayer hice un examen pensando en las vacaciones, porque ahora mismo vienen las vacaciones en cuanto terminen los exámenes. Bueno, estos gerundios básicamente actúan como adverbios, porque nos dicen cómo hacemos una acción, ¿no? Hice el examen pensando en las vacaciones, nos dice que entre nosotros hacíamos el examen, el examen pensábamos en las vacaciones, lo hicimos pensando en las vacaciones. O recibió la noticia llorando de alegría, nos dice cómo recibió la noticia. Lo que hace es sustituir a un adverbio, a una locución adverbial, a un adjetivo, este gerundio predicativo. Bueno, pues ya conocéis otra norma gramatical avanzada. Erigirse, 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 erigirse. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Vamos a explicar estos dos verbos que se parecen mucho en su ortografía, pero no tanto en su significado. Para referirnos a una obra edificada, construida, por ejemplo, puede ser un edificio que se levanta sobre una superficie, vamos a utilizar el verbo erguirse. Para referirnos a una obra, a un edificio, a una construcción que se levanta sobre una superficie, vamos a encontrar que algunos nativos, nativos cultos incluso, usan estos verbos indistintamente. Bueno, pues el adecuado es erigirse, porque erigir sí que querría decir levantar, instituir, fundar algo, por ejemplo, una construcción, pero no es pronominal. El pronominal erigirse quiere decir dotar a alguien o darle a alguien una capacidad o una característica que antes no tenía. Generalmente es positivo, por ejemplo, Luis se erigió como el jefe del grupo, pues se ha otorgado esta capacidad, se ha dado esta característica, ¿vale?, que lo hace especial en referencia al resto. Pero el verbo pronominal que nosotros debemos usar, si usamos pronominal, es erguirse. Hablemos ahora de la concordancia, porque, bueno, en español la primera persona soy yo, la segunda persona eres tú, la persona a la que yo me dirijo directamente, y la tercera persona será él o será ella, y es una tercera persona que no está aquí, y todos los pronombres concuerdan, ¿no? Yo voy, yo soy la persona que hace esa acción, hablo de mí, primera persona. No sé si habíais notado que tenemos el usted, y cuando utilizamos el usted, por ejemplo, usted tiene frío, yo estoy utilizando, o me refiero a la segunda persona, es decir, al tú de una manera educada, sin embargo, estoy conjugándolo con el verbo tiene, que es tercera persona, usted tiene. Y lo que puede parecer anecdótico, o algo que solo tiene esa acción, tiene algunas más, que es lo que yo os quiero enseñar ahora. Hay algunos casos en los que queremos denotar ironía, queremos denotar respeto, queremos denotar un cariño especial por esa persona con la que hablamos, en las que también podemos utilizar tercera persona. Os pongo un ejemplo. ¿Acaso mi teniente no ha dormido bien? Yo digo acaso mi teniente, me refiero al tú, pero lo estoy tratando en tercera persona, así que digo, mi teniente, tú, estoy hablando contigo, pero, he dicho, no ha dormido, y ha dormido es tercera persona del singular. Fijaos que en una institución tan jerarquizada como la militar, pues, este sería una denotación, habría una denotación de respeto, acaso mi teniente, y lo trato como una tercera persona, sin embargo, estoy siendo, o estoy hablando directamente contigo, con tú, con el tú, con la segunda persona, mi teniente eres tú. Otra más. ¿Qué le pasa a mi niño? Aquí lo expreso con, bueno, pues ahí es algo que yo puedo decirle a mi hijo de modo afectuoso, cariñoso. ¿Qué le pasa a mi niño? Si no se encuentra bien, utilizo a mi niño, me refiero a tú, le estoy hablando a la segunda persona, y estoy utilizando a la tercera persona. Expreso, en este caso, afecto o cariño hacia esa persona. Vamos a ver otro ejemplo con ironía. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El señor piensa sentarse a la mesa ya, o seguimos esperando? Aquí estoy diciendo el señor, me refiero a la segunda persona, a ti, te lo digo a ti, que estamos todos esperándote para que te sientes a comer, y tú ahí, pues, haciéndonos esperar, ¿eh?, esa segunda persona que utiliza el verbo de tercera persona, mi señor, pues, lo que denota es ironía. Lo expreso, y quiero expresar ironía. Quiero enviar un saludo, antes de despedirme, a Gareth Loer, que es un profesor de Estados Unidos de español, que utiliza, le gusta el canal de Spanish from Spain, y lo utiliza para enseñar a sus alumnos español. Así que, un besote y un abrazo enorme, Gareth, para ti y para tus alumnos. Espero que sigáis viendo el canal, y que aprendáis mucho español conmigo. Bueno, pues ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís o suscribís. Ya sabéis que aquí en Spanish from Spain, ya sabéis que aquí en Spanish from Spain hacemos muchos vídeos avanzados, para alumnos que se encuentran o bien en el nivel avanzado, o bien en el nivel intermedio, y quieren dar ese paso que les permita tener un español más exquisito. Bueno, pues nada, que la vida puede ser maravillosa, claro que sí, os quiero mucho, y eso, os quiero mucho, nos vemos, chao.